... ... ... ... ¡Ah! ¡Ah! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Lleva! 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 ¡Tení que ... ¡Lleva! ¡Lleva! ¡Gracias! 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 ¡Gol! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Volvamos! Gracias. 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 Migo, Migo. Migo, Migo. Me dijo que el Sittes tiene ganas, amigo. ¿Qué? Me dijo que el Sittes tiene ganas. ¿Qué? El Sittes. ¿Cuál es? ¡Ahhhh! ¡No! Voy a subir el palo este porque me remolesta la regla. ¿Qué? ¿Ahí está bien? ¿Qué? ¿Qué amigo? Ah, ¿estás bien? Cuando yo levanto abajo, no queda levantado de ahí. ¿Qué? ¿Eh? ¿Qué? ¿Sí? ¿Está bien? ¿Qué? 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 Ché! ¿Qué? 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 Te va a pegar una papua con chéve otra cerveza fuera del juego y ya,'na-ma. Una cerveza. Yo ya diendo que gasté mucho. Yo gasté. ¡Está confiántico! Y había dicho que no quería gastar nada. Bueno, te estás haciendo la parte que te está dando un monte, y te voy a hacer un poco. Sí, pero esta semana yo tengo que pagar mil pesos de una computadora. Ah, ¿de reparación? No, 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 las doy pagando. Mirá que yo tengo récord de hechos jugadores, ¿eh? La boludo de hoy. Es una verga, tío. Y pues soy alto y gordo, ¿eh? ¡Bua! A ver si es alta, flaquita, viste que no. Creo que no me acuerdo de una fecha que no hayas expulsado a alguien. No, sea malo, coco. En esta cancha eché dos y acá eché uno. Acá ya es récord, igual, la tres. Mirá, ni maldita. La tres siempre expulsás a alguien, siempre. No hay chance de que no expulses a alguien. Es hecho solo, ¿viste? La boludo. La mano, sí. Y esa es amarilla. Es una boludo, pero es amarilla. Y la primera está agarrada encima, justo se me fue el sumi. Y justo se ve como lo barra el arquero. No, 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 no. Era Rogelio. Esto dice error orgulloso. Al 10, al 6 y al 8. El 21 y el 6 está por esta vez. Y se expresó el cusito. Y vos por la copia es lo que te matas. Sí, sí. Me dijo, vos no me tenés que dirigir más. Todas las fechas, todas las fechas eran tres, dos jugadores. Uno le dijo, sos una verga. No, 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 no. Vamos. Por algo, debe ser. Che, ahí te levanté el palo antes de tener problemas con la red, porque sabés que tu jugador es metiendo huevos siempre. Sí. Cuando la red parece que no va a poder jugar. Vamos. Tommy, Tommy, 12 y medio, eh. Cuidado. Tomi. 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 No, los tucus también perdió en la final. Lo firmé yo. Tenés perdido en la final. ¿Eh? En la tercer final que pierde. ¿Cómo la pechean, eh? La verdad es que es increíble. Dos como metalista y una como locomotivo. ¿Cómo la pechea ese equipo? Sí, boludo. Porque después del torneo te hace un... Sí, ponen un montón, van rotando, tienen técnica. Y hay veces que hacen un partidazo, pero en la final es como que... Lo que tienen es que cuando van perdiendo no la remontan más. No. Porque se empiezan a pelear entre ellos Igual si es el equipo más pecho que conozco Correa Argentina Si amigo ese equipo es increíble Las finales que peoran Llega a las finales de todas las copas que juega Y las pierde por goleada ¿Qué onda? ¿Una lleta? ¿Quieres? ¿Yo me lo quiero grabar vos? Callate No, yo filmé dos finales Yo una más Ayer ya estaba andando Que hoy tampoco andaba Pero paro de por qué Que mataron a alguien Y bueno así también se fue en quiebra amigo Era una buena línea el 141 Una buena empresa Era una de más poder Y si plaza amigo No era una empresa minor Minor Tiene micro doble Los micro que tenía plaza amigo Mala Igual este sigue usando Se hace como esa ruina Uhhh Uy no se le hacía araña a mi zapatita Este más puta que lo querían Ahora sí Casi losloop Si Vamos la presión eh Mala Chachos Agás donde la presión dale Vaya 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 Te encontré la vuelta Que se yo Mira, no digas a nadie pero mira Dale estupe, te son re fierros viste Por eso todos les peñan tan amablemente fotos ¡Santi! ¿Por qué el fotógrafo trae un fierro? ¡Cualau! ¡Ciao! 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 Moncho me dio una re idea, amigo Sí, a mí también Porque yo le dije que iba a juntar todo lo que hacía de liga De acá hasta que, si es que me voy a Misionet, tengo que poner esto plata Me dijo, de última habla con Juan Y andá anotando todos los partidos que haces y que te pague en una sola vez Y bancátela esas semanas Y claro, yo hago, no sé, el fin de semana, hago dos fines de semana más, ponele, ¿no? ¿Y esos fines de semana te los paga hoy? No, que me los pague el segundo fin de semana O el último que haga Me pague todo junto Por mes, amigo, ¿no? Claro, pero eso ahí me serviría tener otro laburo, amigo, con eso Ahí la hago re bien Sería como un aguinaldo por mes, básicamente El año que viene me voy a organizar mucho mejor Podés empezar desde ahora, amigo Sí, pero ahora quedan tres fechas, amigo Ya sé, pero el problema te va a dar un gusto con la vida Y me voy de viaje Dejo un regalo No, seas puto Ay, amigo, allá enfrente están jugando a qué nivel Hace fuerte el primer equipo que dirigí que se reinojaron Que se reinojaron conmigo Cuando los dirigí Que les cobró un gol Sí, que perdieron 4 a 0 con un gol dudoso, todo Pasó de todo, se ponen Me acuerdo que el capitán me dijo No tenés autoridad Y en una, hubo una falta Y le pregunto al jugador ¿Querés distancia? Y después él me dice Él te la tiene que pedir Y tiene una gana de decir ¡Calla! ¿Cómo viene él? A él, la cel, tarpada ¿No había visto la historia? No, la que me mostraste ayer La del arquero, amigo Que justo agarraste cuando Como la pelota va agarrando la comba Del arquero Que le pega, tiró libre El grandote Ah, pero no, no pezó ninguna comba En la foto ¿No? Bueno, callate Ah, entonces fue otro fotógrafo No, 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 no importa Entonces, ¿para qué venís vos? Te lo decimos siempre Dejá de venir así, pibe Pero vos te vas al carajo ¿Por qué hablaba así? Re mal Uh, qué golazo Pero viene re mal ya, amigo Mal ahí Me voy a dejar arriba porque Se me piensan cargas Y yo, si depende del tornito ese de verano El primer finde no lo voy a hacer O no sé cuándo van a arrancar El 12 de enero arrancaría Ah, entonces sí estoy Me viene bien porque voy a venir sin un manco de allá Ajá Alán ¿Cómo se puede vivir? Yo no sé qué hacés Si atras a plata en vacaciones Tipo, para darme a gusto O bastarlo en la cama Vení, vení Vení Pensá bien Tipo Igual la última te salió bien La inversión que inventiste Sí, me conté a nadie Trabajá más cómodo Hacés el trabajo más rápido Trabajá más cómodo Hacés el trabajo más rápido Trabajá más cómodo Mal ahí que dejaste lo de las bandas Porque eso Esto va piola Va igual acá te va a robarle Claro pero igual que eso es buen league Nadie Ahí tienes una banda de competencia amigo Igual En c clave ¿Vontécimes? Es el tema de las bandas andas que de otra cosa. En elante de las bandas andas que de otra cosa. Saludos, bien. Ya Juancito te va a llevar arriba, amigo. Porque vos sabés lo que le gusta a Juan tu laburo. Sí, y también hay confianza, así que no. Laburan re tranquilos, amigo. Es como, no sé, laburar para vos mismo, amigo. No, para la cámara. Le quiero que hay una duda de que él compre una cámara para la Liga. Al menos con esta, con el tema que se mata la cámara. Imagínate cuando está broma. Y si no, que usa la que él tiene. No, no me sirve para acá. ¿Por qué? Con el tema del ISO, de la noche, tipo de cámara, cada cámara distinta. Digamos, si trabajaría y él pondría la cosa para la cámara acá, yo podría estar libre del tema de baje de la cámara. Porque esta la tendría, no me evita. Se va a venir un buen año, amigo. ¿Sabés que sí? No, yo lo aceptaste, es un hijo de puta. ¿Lo aceptaste? ¿Puto? Ay, estoy viendo el video, amigo, que graba. Nadie quería más fotos, viste, ¿no? No, usted afuera, afuera. Bueno. Esos son los Sensi, ¿no? Sí, amigo. Los había filmado, pobres. No, no. Sí, amigo. No, no. No, no. Se juega en esta cancha. Ah, yo le ponía excusas. Jajaja. ¿Qué? Estaba con mi novia, la flaca me dio un mensaje en Instagram Hola Santi, ¿cómo andas? Te pongo que pam, bla, bla, bla Y me invitas a subtrar el diploma Y digo, ajá, muchas gracias Te voy a bloquear Y después de eso me dijo, entrá a tu novia Y después me dijo, muchas gracias por hacerme zafar este lío Mal Te salvó la vida, amigo Y a mi Cata me dijo que no nos aviso nada del Andrea Diplomo No, porque tenía como invitados 4 personas, porque era chico el lugar Tenía máximo 4 invitados por persona, tipo por regresado ¿Y por qué no fuiste? Nada Yo me voy allá Está lindo, va Corro más que no de ahí Corro un vendito igual medio caliente ¿Y ese soy yo? Nooo Tranquilo, amigo Amigo, ese está rojo, puede ser El rojo Siempre estuvo así Era verde El rojo nunca significa algo bueno No, el árbol no lo llega No, el árbol no lo llega El rojo, nomás ¡Suscríbete! 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 ¿Cómo va esto? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vaya a ver! ¿Qué pasa? ¡Vaya a ver! ¡Vaya a ver! No, 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 no. 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 No, 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 no.